La esposa del ex senador Iván Moreno será imputada por el delito de concusión con base en documentos que indican que ella le pidió al clan Nule las gasolineras de la vía Bogotá-Girardot. Jimmy Ávila. Silvia, la prueba que la implica es un correo electrónico enviado por el abogado Álvaro Dávila a los Nule con el borrador del contrato para que la señora de Moreno fuera la única dueña de las bombas en esta vía. Dos años después de que Noticias Uno revelara las pruebas donde se evidenció la negociación entre los Nule y Luz Elvira Luna, esposa del senador Iván Moreno Rojas, para manejar al menos dos estaciones de servicio de gasolina en la doble calzada Bogotá-Girardot. La fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió pedir para este miércoles audiencia de imputación de cargos por el delito de concusión en calidad de coautora interviniente. Miguel Nule había contado cómo se había hecho esa negociación a través del abogado Álvaro Dávila. Eso se inició desde Miami el día 19 de julio en el Starbucks, donde nos reunimos con Iván Moreno, Álvaro Dávila, Guido Nule y yo. Ahí mismo me habla de que a él le interesa que le demos las estaciones de gasolina. Ahí se manifiesta por parte de Iván que todos los negocios con el distrito serían manejados a través de Álvaro. La prueba del pacto apareció en un correo que el abogado Álvaro Dávila le envió a Miguel Nule el domingo 15 de marzo de 2009 y que ya la Corte aceptó como material probatorio. Miguel, te mando el texto del contrato que hemos preparado para que ustedes llenen los espacios en blanco. Abrazo, Álvaro Dávila. Además del correo, fue enviado el contrato para la construcción de varias estaciones de servicio mixtas que hoy comprometen al UCI de Moreno.